Hola a todos, soy Anabel Ávila, más conocida como Anabel Pam en las redes sociales y en este vídeo vamos a hablar de las novedades de los Open de CrossFit para este 2018. Como ya sabéis, se acerca esa época del año en la que todos los crossfiteros a nivel mundial nos medimos entre nosotros, intentamos dar lo mejor de nosotros durante cinco semanas consecutivas. Dave Castro, que es el director de los CrossFit Games, establece un board que hay que completar cada una de las semanas de manera que los suele titular como 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, haciendo el 18 referencia al año en el que estamos y los diferentes números a cada una de las cinco semanas. Pues bien, han aprovechado también para plantear ya de forma novedosa el 18.0, que nunca había existido. Era como ir avanzando ya de qué va a ir la cosa. Y también Dave Castro ha aprovechado para introducir un par de novedades sobre los estándares de dos movimientos que tuvimos en el primer evento de los Open del año pasado. Ha modificado los estándares del Barbie y de los Dumbbell Snatches. El año pasado tuvimos Dumbbell Snatches y teníamos bastantes posibilidades para completar el movimiento. La mancuerna tenía que comenzar en el suelo, ¿de acuerdo?, teníamos que elevarla por encima de la cabeza, teniendo la cadera extendida, las rodillas también extendidas, codo bloqueado por encima de la cabeza. A partir de ahora, tiene que salir del suelo y el cambio de mancuerna no se puede realizar antes de que la mancuerna haya bajado por el nivel de la altura de los ojos, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que permitir que bajase la mancuerna y entonces cambiar de mano. Esto si queremos que sea computado como RX. Un parámetro más que ha cambiado en otro movimiento que también tuvimos en el 17.1 son los barpees. A partir de ahora, para que el barpee se compute como versión RX, debe de haber siempre un salto y no podemos caminar primero con un pie y después con el otro. Os lo demuestro. El barbe comienza aquí en el suelo, pecho toca el suelo y desde aquí, para que sea RX, debemos de recoger las piernas de un salto y saltar, ¿vale? El salto siempre con las manos por encima de la cabeza. Hasta ahora estaba permitido hacer esto. Aquí y indistintamente RX o escalado, podías recogerte primero un pie, luego el otro y ejecutar el salto. Pues no. Ahora, para que sea RX, estamos obligados a hacer el salto. De manera que tienen este aspecto. Bueno, pues ahora con este par de novedades habrá que ajustarse a aquellas personas que hacéis RX para que os sigan contando bien las repeticiones y no os digan, no rep, ¿vale? Será simplemente cuestión de un poco de práctica para que adaptemos esta nueva forma. Y nada, os mantengo informados de cualquier novedad que vaya introduciendo Dave Castro, que le gusta mucho, ¿eh? Ir cambiando esto por aquí, por allá, ir dando pistas sobre cómo van a ir a ser los bots. Ya no queda nada. Espero que estéis todos entrenando muy fuerte para los Open. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.